Soy Alfredo Camiletti, soy el subsecretario de Desarrollo Económico del municipio de San Pedro. Estoy a cargo del área de producción, industria y turismo. Y bueno, lo que estamos haciendo en esta muestra es darnos presencia en la sociedad de todas las actividades que desarrolla San Pedro y bueno, mostrar un poco la actividad turística y productiva de la zona. Contame, ¿cuáles son los desafíos de la producción? La idea nuestra es potenciar a la producción, ponernos a trabajar y desarrollar cada vez más la zona de San Pedro porque tenemos una potencialidad por ser tan diversa y tan diversa la producción que podemos hacer distintas actividades. Y lo que estamos tratando de hacer es coordinarlas y potenciarlas para generar más y mejor empleo. Estamos viendo dentro del Estado Municipal un espacio que tiene INTA San Pedro. ¿Cómo son las expectativas de los vínculos? Y en realidad a nosotros nos interesa mucho apoyarnos porque vemos técnicos muy capacitados que colaboran y trabajan en el territorio, saben de la temática productiva de la zona y creo que trabajando en conjunto entre el municipio y el INTA podemos hacer muchas cosas para solucionarles y mejorar la actividad que hacen día a día los productores con mucho esfuerzo.